Mi historia es como la de muchos que nacieron en Chile pobres, que cuando éramos cabros chicos, ni pa' pan teníamos ni cobre, po' guay, no. ¿Te me acuerdas, hermano? Falta el puro asado ahí, el puro brasero ahí, ¿ah? Pero está guay, pues no hay asado, pero hay traguito. Mi historia es como la de muchos que nacieron en Chile pobres, que cuando éramos cabros chicos, mi historia es como la de muchos que nacieron en Chile pobres, que cuando éramos cabros chicos, ni pa' pan teníamos ni cobre. Pero cachai que cuando uno es pendejo, no cacha la mansa cacaíta, weón, la madre siempre es la que se angustia por llenarnos la guatita. Familia grande de hartos hermanos, y el viejo siempre poniéndole el hombro fuerte, pa' alimentar tanto cabros chicos paridos y aperrando por el rancho hasta la muerte, weón colega. Así me crié en la pola, weón. Y chucha que me hice de amigo, y entre travesuras y cagazos recién compadre, como a los quince perdí el ombligo, me gustaba tocar guitarra, weón. Y en el baño a cantar me encerrá, y entre moscas, mojones y telarañas, a una ilusión yo te juro, yo me aferrá. Y aunque valía callampa, me propuse ser un gigante, porque pa' un weón porciado como yo, no, no existe ninguna limitante. Y me embarqué con las patas y el buche nomás, po', y quise salir de la mierda, porque cuando un weón quiere se puede, compadre, y no hay tentación que te pierda. Así que me las batí solito nomás, po', Erick, consiguiendo mis libros prestados, y estudiando en la casa con el H, mi compadre, de sola a sola, perrao. Hasta que un día se me abrió la puerta, y el que me la abrió fue el guatón de oro. Un abrazo fuerte a la distancia, Manolito Palma, puta el guatón, pachoro. Y de ahí me fui derechito, po', y me puse a escribir canciones, historias del amor y de la gente, untaditas de todas mis emociones. Así que me las batí solito nomás, consiguiendo mis libros prestados, y estudiando en la casa, mi compadre, de sola a sola, perrao. Hasta que un día se me abrió la puerta, y el que me la abrió fue el guatón de oro. Un abrazo fuerte a la distancia, Manolito Palma, puta el guatón, pachoro. Y dejé de cantar en las micros, y hoy día le escribo canciones hartas, cantantes y gracias a que la gente lo quería, y lo pedía desde el barro del suelo, yo llegué a los picantes. Y aquí estoy canturreando pa' ustedes, junto a mi amigo de siempre. Rechucha que no ha costado llegar, compadre, y ganarnos con sudor hasta la suerte, durmiendo en el suelo pelado, y a veces recagado de hambre. Pero cuando un hueón se aferra a un soññón, te va fácil varios días por el alambre. Lo que importa es la meta, Susito, yo siempre, Erick, yo siempre, Erick, yo le digo a todos los cabros de la nación, chicos, jóvenes, no destiña nunca a mi amigazo, y aferrese siempre a su vocación. Porque es la única puta y santa manera que este país culiado crezca con inteligencia, porque cuando un hueón trabaja en lo que le gusta, se acaba la negligencia. Y aunque a él se me acuerda los cabros que quedaron en el camino, chucha me pongo triste, compadre, yo no sé si será el destino, pero te juro que algún día los saco, y como dice un refrán muy alto y puro, todo es posible, chucha de su madre, somos forjadores de nuestro futuro, pues. Yo nací y morí con mi guitarra, y canté hasta que el alma se desgarra, mira lo que pasa, digo el tiro, lo que pasa es que canté hasta que el alma se desgarra, ¿sabéis por qué, o no? Porque soy su llentero vagabundo, soy chile, soy chile no chota mundo, mira lo que pasa que soy chile, soy chile no chota mundo, este pueblo es lo más gigante, ¡Viva Chile, soy picante!